¿Qué onda tiburones? ¿Cómo están? Estamos acá en el Jumbo de Pilar Les voy a mostrar cuáles son mis 10 alimentos que no pueden faltar en mi etapa de definición Bueno, qué lujo la verdad venir a comprar, venir al supermercado, hacer las compras y encontrarse con Batman Acá estamos con Batman, ahí Haciendo las compras, así que nada, vamos a que compramos el día de hoy Bueno, como principal alimento número uno en mi dieta que no puede faltar También es muy importante, como el segundo alimento que van a ver, ya por su alto valor biológico Son los huevos, estos alimentos tienen que estar sí o sí en la dieta, en cualquier dieta, ya sea de definición o volumen Están muy buenas, a mi me encanta Acá tenemos un poquito, yo siempre elijo el maple de 30 Ya que yo consumo 4 huevos por día, así que el maple de 30 me dura 8 días Así que este siempre en el carrito, no puede faltar en mi dieta Bueno, un alimento que no puede faltar en mi alacena es la leche Y como saben, la leche a mí me encanta, eso va a quedar mal en el video Pero bueno, tengo un video específico sobre la leche Y las marcas que a mí me gustan es, tenemos acá, la Serenisno Y la está muy buena, es una de mis marcas favoritas Y también las 3 niñas, donde un precio es de 110 pesos, tanto las 3 niñas como la Serenisno Bueno, acá estamos en la parte de verduras Yo en la parte de verduras lo que recomiendo es comprar en la verdulería Porque va a ser muchísimo más barato Y acá pasamos Tercer y cuarto elemento que no puede faltar en mi dieta Es el pollo y la carne de rojo O no lo de pollo, cualquier parte A mí me gustan mucho las patas mulos La pata mulos me encanta Así que la pata mulos no puede faltar en mi dieta Pero también la pechuga de pollo me encanta Y carne de res, me gustan todos los cortes Acá tenéis un chiquitito Cerdo El cerdo también me gusta mucho, pero no consumo mucho cerdo porque tiene mucha grasa Pero cada tanto le meto en mi dieta Pero lo que más cómodo es carne de res El corte de bola de lomo Peceto, todas esas cosas Y pollo, pechuga de pollo o pata mulos Ya tenemos un poquito El corte Así que el corte que vamos a llevar hoy Para probar un poquito Porque no lo como mucho Va a servirse el chulizón Bueno, acá estamos más que nada en las carnes Las carnes procesadas Estas carnes yo no las recomiendo para nada Ahí tenemos pati Mucha gente piensa Que cuando digo que hay que comer proteína, carne Piensa que son estos alimentos Pero estos alimentos son muy procesados Y lo que menos O sea, tiene proteína Pero también tiene mucha grasa Trans Que son grasas que no queremos Así que estos alimentos los sacamos Las carnes procesadas Pollo procesado No Cuarto alimento Que no pasa tremendo Es el pescado El mejor pescado Siempre va a ser el salmón Pero bueno, acá la argentina Bastante, bastante caro Pero el mejor corte es el salmón Pero el corte que yo consumo mucho yo Hola, buenos días Si quiero un corte de pescado Más que nada el corte que a mí más me gusta Es la merluza, el salmón y el gatuzo ¿Cómo? Señorita, lo que usted me está comentando Son pescados, no cortes Pero mi influencer favorito Fitness me dijo que los cortes que a él más le gustan Son esos Entonces, ¿qué son? Pues bueno, señorita Lo que usted me está comentando Como la merluza El gatuzo El salmón Son pescados Seguramente su influencer fitness favorito Al momento de grabar ese video Habrá estado muy nervioso Y se confundió la palabra cortes con pescados Pero eso que usted me está diciendo Son pescados No cortes Ah, bueno, muchísimas gracias Buen hombre Entonces quiero Pechuga de pollo Es el gatuzo Es el gatuzo Y también consumo mucha merluza Pero bueno, acá en este supermercado no hay Pero bueno, merluza y gatuzo Van como piña Y si pueden Salmón cada tanto Es lo mejor Pero acá en Argentina Te rompe Así que Sigamos comprando Un alimento que mucha gente recomienda Pero a mí mucho no me gusta Es el atún El atún lo que tiene Es que al estar conservado Tiene mucho sodio Y no está muy bueno Pero bueno Cada tanto en la dieta Va Pero no abusen de los alimentos enlatados Porque tienen mucho, mucho sodio Así que como sexto alimento Tenemos la avena La avena es la pintaña Que está acá Me gusta mucho la cocker Otra marca buena Que me gusta mucho Es Granix Pero bueno Acá no hay granix Así que No pasa nada La avena Está muy buena Es un carbohidrato Muy Muy piola para consumir Y que tiene que estar Sí o sí En el carrito Y como séptimo alimento Tenemos Los fideos El arroz Y el pan Que tienen que estar Sí o sí Acá tenemos Bueno El arroz El arroz que utilizo yo A ver si está por acá La marca Mira que buena marca Bueno Un arroz bueno Con buena marca Es este Es el Dos hermanos Que consumo mucho Yo consumo dos hermanos O el primor Está muy bueno También una marca buena es Gallos de oro Pero Me gustan mucho Los fideos Don Vicente Son bastante caros Pero bueno Para mí Son los más ricos Son muy ricos Porque otros fideos Como por ejemplo Matarazos Bajo mucho Su calidad Y son muy feos Como los Luchetti Por ejemplo Están acá Acá Como se dan cuenta Un paquete De Luchetti De 60 pesos Y un paquete De Don Vicente 140 pesos Que lo tenemos acá Vale casi el doble Un paquete De Don Vicente Serían dos paquetes De Luchetti Pero bueno Don Vicente Son muy buenos Son muy ricos Y la calidad Es excelente Así que el está rico Y bueno Como había dicho Fideos Arroz Son carbohidratos Que consumo mucho También consumo mucho Pan No hay que tenerle miedo Al pan Mucha gente piensa Que por comer pan Vas a engordar No El pan no engorda El que engorda Sos vos Por estar en un superhícito Por comer exceso de calorías Así que No le tengas miedo El pan es un carbohidrato Excelente Yo consumo mucho Este pan El pan lactal Este que es integral Está muy bueno Y está a unos 173 pesos Así que este A la bolsa Un alimento muy clave En definición Que me olvidé De mostrarlo en el super Son las galletas de arroz Acá las tenemos Me encantan Las galletas de arroz Presentan muy pocas calorías Y la verdad Que se hacían bastante Así que son Muy claves En esta etapa de definición Bueno acá estamos En la sección del alcohol El alcohol Es lo peor Que podemos Incluir nuestra dieta Pero lo peor Rinuye la síntesis proteica Deshidrata el músculo Así que lo peor Y además Es carísimo Mucha gente se queja De que es caro hacer fitness Pero Cuando compra una botella Se olvida de que De que no es caro Su fitness Porque Prefiere gastarse Plata En alcohol Vodka Vino Cerveza Está muy muy caro Y le parece caro Una pechuga De pozo Comer carne Así que Primero hay que ver Cuáles son nuestras Nuestras prioridades Y generar un cambio O Si mamarse Todos los fines de semana Y miren los precios Que tenemos acá Obviamente Estas son bebidas Bastante Bastante caras Espero gastar trata En esto Que no nos va a aportar nada No sirve de nada Así que Como les dije Tenemos que ver Cuáles son nuestras prioridades Si querer un cambio O seguir mamándonos Todos los fines de semana Así que tiburones Están ustedes en cambio En donde quieren invertir la plata Porque para mi Esto es salud Todo esto que estoy gastando acá No lo estoy viendo Como que estoy gastando plata Sino como que estoy invirtiendo En mi salud Y gastando una botella de vino De alcohol No estoy invirtiendo en nada Solamente en diversión Que pasen un ratito Así que Seguimos comprando Bueno Sé que dije Que las verduras y las frutas Las compramos en la verdulería Pero bueno Como no estamos En la verdulería La banana está acá La banana es en Octavo alimento Que consumo en mi dieta Muy importante La banana Me gusta muchísimo Como que también es importante Consumir otras frutas Y otras verduras Pero como les dije Es mejor comprar las frutas Y verduras En una verdulería Porque le hace el más barato Y además Va a estar mejor Igual en este En este zumo En este zumo que estamos acá Las verduras están bastante buenas Están bastante ordenadas Y así que acá Podríamos comprar Alguna fruta y alguna verdura Bueno acá tenemos Las galletitas Las galletitas No son recomendables Para ninguna dieta O sea déficit o volumen La tenemos acá Este paquete va a dar 300 pesos Y encima te lo comes En una tarde Porque nadie se come De 3 óleos Así que estas galletas No van Bueno galletas Como en la sófera Tampoco van Y tampoco Y estos alimentos Que tenemos que hablar Como los chocolates Las pepitos Estos alimentos Tampoco van en la dieta Esta galleta tampoco Así que Si queremos nada más Muscular O perder grasa Hay que eliminar Todos estos alimentos Procesados Llenos de azúcares Que no nos aportan Nada En nuestra dieta Bueno como noveno Alimento Alimento Entre comillas Tenemos acá El café El café está en daño No va El café está en daño Sáquenlo Ese no va Sino el que vamos a necesitar Para nuestro carrito Para nuestra dieta Es el café molido El café molido Generalmente Lo venden con azúcar Que está elaborado con azúcar Yo consumo mucho este Que está por acá Este Ah se cae todo Es en la planta café Vale 130 pesos Este tiene azúcar No sé cuál De todos estos No tiene azúcar Pero La gran mayoría Presenta La gran mayoría Presenta azúcar Y habría que Ficarse uno por uno En los ingredientes Cuando presenta azúcar A ver si Acá por ejemplo En ingredientes Dice café azúcar Habría que buscar un café Que no tenga De ingredientes azúcar Así que bueno Como a mí no me importa El azúcar No meto en la dieta igual Pero si ustedes quieren Consumir un café Sin azúcar Busque un café Que no tenga De ingredientes azúcar Bueno acá están los cereales Estos cereales son muy azucarados Yo en mi etapa de volumen Los consumía Específicamente Consumía este café acá Los cupos de maíz O sea que bueno Son muy buenos Para meter calorías En etapa de volumen Pero como estoy en definición No los estoy consumiendo más Pero bueno Como estaba en volumen Era un alimento Que no podía faltar En mi dieta Bueno Acá tenemos La sal La sal es muy importante En la dieta Mucha gente La elimina Pero no hay que eliminarla Ya que la sal Es muy importante Para nuestro cuerpo El sodio Es muy Muy importante Acá tenemos Un poquito de aderezos Los aderezos Tienen muchas calorías Y no son muy piolas Para la dieta Pero bueno Si van a consumir Algún aderezo Porque yo consumo Aderezos Para condimentar Un poco la comida No sea tan monótoma De pechuga Y arroz Es el ketchup El ketchup Es el aderezo Que menos calorías tiene Y es el más piola De todos Es el mejor Lo tenemos por acá Yo consumo Este ketchup Que es el ketchup Gelmas Acá lo tenemos Vale 130 pesos Este está bueno Porque no tiene tantas calorías O sea tiene más o menos 1,16 calorías Bueno Como décimo alimento Y último Es el aceite Lo tenemos acá Acá tenemos Aceite de girasol Yo estoy consumiendo Mucho aceite de girasol Que lo tenemos acá En chiquitito 100 pesos 150 Pero la verdad Que el mejor aceite Es el aceite De oliva Que lo tenemos acá O sea si van a consumir Algún aceite Asegúrense Que sea aceite de oliva Pero bueno Si no tienen plata El aceite de girasol Va bastante bien Pero el mejor aceite Es el aceite de oliva Lo tenemos acá Que vale Que está unos 600 pesos Y cuando compran aceite de oliva Fíjense los ingredientes Que solamente sea aceite De oliva extra virgen Si no dice esto No es aceite de oliva Normal Tiene otros ingredientes Otros agregados Así que asegúrense Si van a comprar aceite de oliva Ingredientes Aceite de oliva Extra virgen Y está muy bueno El aceite de oliva Antes Que el aceite de girasol Bueno tiburones Ya les mostré Mis 10 alimentos Que no pueden faltar En mi dieta Es la primera vez Que vengo al zumo de pilar Así que no sabía Con qué marcas Me iba a encontrar Pero bueno En el carrito Agregué las marcas Que a mi elección Son las que más me gustan Estos son los elementos Que no pueden faltar En mi dieta En la etapa de definición En la etapa de volumen Consumo algún que otro más Como copo de maíz O algún carbohidrato más simple Como una galletita Cada tanto Pero bueno En la etapa de definición Consumo estos alimentos Todos los días Si o si Así que te olvides Llamo hasta el final del video Si te gustó Ven un fuerte like No te olvides de suscribirte Al canal de YouTube Activando la campanita Para que no te pierdas ningún video Seguime en mis redes sociales Ahorramos más Ahorramos el videojead Y nos vemos En el próximo video No te olvides de suscribirte